¡Felices Fiestas Patrias Perú! La promotora de espectáculos AEMT Y Así Es Mi Tierra ¡Restaurán! ¡Presentan! Este viernes 28 de julio ¡El Gran Choque! ¡Noche de Salsa Cumbia! ¡Sí! ¡Noche de Salsa Cumbia! ¡Llega por primera vez cantando lo mejor de la cumbia peruana! ¡El Gran Piero Internacional! Y en el mismo escenario, frente a frente Cantando Salsa, Merengue y Bachata llega ¡Yan Carlos Rodríguez y la Tremendita! ¡Juntos desde las 9 de la noche! ¡Ven! ¡Disfruta este concierto de Salsa Cumbia! ¡Y saborea los deliciosos platos de la gastronomía peruana en ¡Así Es Mi Tierra! ¡Restaurán! 2559 y Knowles Avenue, Whirond, Maryland 20902 Reservaciones 301-942-2842 240-304-5266 ¡Felices Fiestas Patrias Perú! 4 4 6 6 Gracias.